Si bien es cierto, tenemos el Clásico por delante, un partido difícil, complicado por lo que se pelea, pero más allá de eso, la confianza del técnico hacia los jugadores siempre ha estado, lo ratifican en cada partido, en cada cambio que ha hecho, y nosotros nos preparamos, somos un equipo de construcción, para llegar al fin de semana y tratar de hacerlo de la mejor manera y podernos traer los tres puntos, que ese es el objetivo principal, más allá de ser un Clásico. Dennis, buenos días. ¿Cómo se siente en esta nueva posición que nos está pidiendo el técnico Mariano Sosso? Prende cuenta que usted se hizo como defensa central, volante de corte, ¿cómo se sienta? ¿Y qué le recomienda el técnico del cuadro de un año? Bueno, en realidad el volante de corte, con tensión, con la posición habitual mía, que es central, se asemeja bastante, por lo que por ahí es de quitar balón, recuperar balón, defender, me afianzo bastante en la parte defensiva, y bueno, en esa posición que estoy ahora, me siento muy cómodo, puedo decir que más, me siento mejor jugando de cinco que jugando de central, entonces es una posición que a mí me agrada y trato de mejorar siempre. Dennis, buen día. ¿Qué puede marcar la diferencia en este Clásico del Astillero? Normalmente estos partidos, decía el otro día los jugadores de Vallejo, son partidos que no son vistosos, que muchas veces no son bien jugadas, pero que se disputa mucho en medio campo, se mete mucho la pierna. ¿Qué puede marcar la diferencia en el Clásico de Barcelona y Vallejo? Es un partido donde los dos llegamos parejos.